¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total, información del fútbol ecuatoriano y también del fútbol internacional. Zidane exigió la salida de un jugador del Real Madrid, otra alternativa en ofensiva para el club es por Emelec y el Guayaquil City estaría próximo a anunciar un fichaje de lujo. Arranjemos con el fútbol internacional, paso al frente por Joao Félix, tan convencido está de que puede marcar una época tanto en el equipo como en el fútbol europeo, que tal y como cuenta AS, la directiva del Atlético de Madrid no ha dudado en ofrecerle al joven Joao Félix un salario de 6 millones de euros netos al año. La negociación con su club, el Benfica, sigue siendo el principal escollo. Joao Félix se ha convertido en el gran anhelo del Atlético de Madrid. Los rojiblancos creen que por su juventud, apenas 19 años y enorme talento, el delantero puede convertirse en uno de los nuevos referentes del fútbol europeo y están dispuestos a realizar un considerable esfuerzo para reclutarle. El único escollo por ahora es su club en Benfica. En este sentido, los del Wanda Metropolitano ya se han mostrado dispuestos a pagar 60 millones de euros más otros 20 millones en variables e incluso incluir en su propuesta el traspaso del argentino Ángel Correa, el Atlético de Madrid buscando una joya del continente europeo. Pasemos a otra información. Valverde añade un nuevo objetivo para el ataque. El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha situado en el punto de mira del cuadro catalán a Miquel Hoyar Zaval. El preparador valora su polivalencia de esparpajo y capacidad goleadora. Ha solicitado a la dirigencia que estudie su contratación. Según cuenta hoy, Diario Sport, entre los futbolistas que resultan del agrado del entrenador, despuntan Miquel Hoyar Zaval. El jugador de 22 años ha experimentado una sensacional progresión desde que accedió al primer plantel de la Real Sociedad y es hoy por hoy uno de los mejores extremos del panorama español. El Barcelona debería pagar 70 millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión del jugador, ya que la Real Sociedad no tiene intención alguna de traspasarle una opción más para el FC Barcelona. Pasemos a otra información. Zidane exige el inmediato adiós de Gareth Bale. El técnico del Real Madrid, el galo Zinedine Zidane, desea que Gareth Bale abandone la entidad blanca antes de que arranque la pretemporada y así se lo ha hecho saber a la directiva del club. Cumplir el deseo del entrenador no parece una tarea sencilla. Según Eduardo Inda, periodista, el técnico galo ha pedido a la directiva del Real Madrid que se deshaga de forma inmediata de un jugador al que ya no está dispuesto a dar más oportunidades. Aunque la postura de Zidane parece clara, la entidad va a toparse con serias trabas para cumplir sus demandas. La primera es que Gareth Bale no desea abandonar el Real Madrid y el segundo es del alto costo que significaría la venta de sus derechos. Por ahora, la opción más cercana es la de el Manchester United que está dispuesto a abandonar una cantidad importante de dinero por el jugador galés. Así que Gareth Bale, pie y medio afuera del Real Madrid. Para cerrar el fútbol internacional vamos confirmando varios fichajes. El mediocampista paraguayo Matías Rojas es nuevo jugador del Racing Club, llega procedente de Defensa y Justicia. El mediocampista inglés Senji Ojo es nuevo jugador del Glasgow Rangers, llega procedente de Liverpool. El delantero sueco Alexander Isaac es nuevo jugador de la Real Sociedad, llega procedente del Borussia Dortmund. El técnico portugués Paulo Fonseca es nuevo entrenador de la Roma de Italia. El defensor argentino Gabriel Mercado es nuevo jugador del Alrayán de Qatar, llega procedente del Sevilla. Y el defensor argentino Ezequiel Muñoz es nuevo jugador del Anus, llega procedente del Leganés. Arranquemos con el fútbol ecuatoriano, hablemos un poco de la sub-20 que el día de ayer lamentablemente cayó ante su similar de Corea del Sur en semifinales, por lo que Ecuador lamentablemente no podrá disputar la final de este certamen. Lo que sí hay que dejar bastante claro es que el día viernes, 13 horas con 30 minutos, Ecuador se enfrentará a la selección de Italia por el tercer y cuarto lugar del certamen. Habrá que apoyar, habrá que hacer fuerza para que Ecuador pueda ganar este partido y terminar tercero en la Copa del Mundo, dejando y hasta certificando con una medalla de bronce que es la mejor participación de la selección ecuatoriana de fútbol en un torneo de la FIFA. Metámonos en información de la Liga Pro Mondaini, muy cerca del Guayaquil City. Hace una semana se filtró que Marcos Mondaini no seguiría en el club Sport MLEC, ya que no entra en los planes del profesor Ismael Rescalvo. Eso no significa que Mondaini se iba a quedar sin jugar este segundo semestre y se pudo conocer, según Estudio Fútbol, que el Guayaquil City estaría muy cerca de ficharlo. Faltarían nada más mínimos detalles para que el jugador argentino de gran trayectoria en el fútbol ecuatoriano se ponga la camiseta del Guayaquil City. Además, se pudo conocer que Luis Luna, volante o defensor central del Deportivo Cuenca, también estaría en los planes del Guayaquil City, ya que el jugador no se siente cómodo en el Deportivo Cuenca. Al parecer, Guayaquil City está pensando en pisar fuerte en este periodo de transferencias. Pasemos a hablar del club Sport MLEC y un rumor que empezó a sonar bastante fuerte. Hugo Rodallega podría llegar al conjunto eléctrico. Según el medio colombiano Antena 2, mencionó que el club Sport MLEC buscaría los servicios del experimentado delantero nacido en Colombia de 33 años, Hugo Andrés Rodallega. El medio menciona que el jugador ha tenido varias ofertas de Colombia, entre ellas la de América de Cali, una que era muy real, pero al parecer esto se cayó definitivamente y Rodallega no jugará en el América de Cali, sigue siendo un jugador libre. A esto también se menciona que llegó la oferta de Olimpia de Paraguay, pero al parecer no se llegó a un acuerdo en lo económico, la opción no está caída todavía, es decir, Rodallega puede llegar todavía a Olimpia, eso quiero dejar bastante claro, pero por ahora hay diferencias en lo económico. Cabe destacar que Álvaro Riera, periodista especializado en el club Sport MLEC, asegura que tuvo contactos con el entorno del jugador y le mencionaron que la oferta de MLEC no ha llegado a la mesa de los empresarios de Hugo Rodallega, así que habrá que estar pendiente a ver si esta opción se empieza a cristalizar, si efectivamente MLEC oferta por Hugo Rodallega. Por ahora es nada más un rumor. Pasemos a otra información ya casi para ir cerrando, uno de los rumores más fuertes y que tomó mucha fuerza el día de hoy. Dos equipos ecuatorianos en la pelea por Antonio Valencia. El futuro de Antonio Valencia todavía no se define, al jugador lo buscan de Europa, de la MLS y en los últimos días se sumaron dos equipos ecuatorianos. Primero Barcelona Sporting Club, quien realmente se acercó al futbolista ofreciéndole un contrato de seis meses. Ahora se suma a Liga Deportiva Universitaria de Pablo Repeto. Según el periodista Jorge Pazmiño, los albos le ofrecen un contrato de dos temporadas y estaría muy cerca de la capital. Pude conocer que esto será mediante un auspiciante, es decir, una empresa privada pagaría el contrato de Antonio Valencia con Liga Deportiva Universitaria, que Liga también busca trascender a nivel mercado, ya que al sacar una camiseta con el nombre de Antonio Valencia, claramente eso tendría mucha acogida por parte del público. Además por la trascendencia de Antonio Valencia, Liga quiere aprovechar ese retorno de mercado, por lo que en realidad la opción de Antonio Valencia a Liga no es humo, es bastante, bastante real. Vamos a ver con el pasar de las horas, quizás de los días si se cristaliza el tema de Antonio Valencia a Liga Deportiva Universitaria. Para terminar con el video de hoy vamos con algunas informaciones rápidas. Ecuador ocupará el puesto 60 del ranking FIFA de junio, que se publicará el día de mañana siendo el penúltimo peor ubicado de Sudamérica. Además, Jonathan Alves está nuevamente en la órbita de Barcelona, se habla de que ya habría un acuerdo, pero también se pudo conocer que Peñarol estaría muy interesado en el delantero uruguayo, así que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el tema de Barcelona y Jonathan Alves. Además, el zaguero central Antoni Bedoya dejó Deportivo Cuenca y está a nada de firmar por seis meses con opción a compra por Sociedad Deportiva Aucas. Esto veremos si se confirma por la gente del conjunto oriental. Y el Eche, equipo recién ascendido de la Serie A de Italia, analiza el fichaje del volante central ecuatoriano José Cifuentes. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado, que se hayan informado, si es así dale me gusta, pueden comentar en la parte de abajo. No olviden suscribirse, esto es Fútbol Total. Gracias y hasta la próxima.